Jimmy Hola amiguis, ¿cómo están? Bueno, estoy acá en el alojamiento de la agencia Nada, hay mucha cosa por contar Pero nada, este es un vlog especial primero que va a salir Porque me tengo que pasar una noche en un hotel en Manila Por motivos que después lo cuento Pasa que va a haber una fiesta acá y yo no voy a la fiesta Y la casa se va a cerrar, así que no puedo estar acá Mañana es el cumple de una amiga que hice acá, Rafa Y nada, vamos a un parque y nada Me conseguí un hotel en Manila Y en Pasaí Y nada, voy Les muestro un poco acá Esa es mi cama, que está medio desarreglada Y acá estoy compartiendo con tres personas Con dos personas más Acá hay un pequeño baño Que pueden ver Y nada, estoy estos días acá Y el lunes ya me voy para la nueva empresa Como pueden ver en el último video Pasaron cosas, ninguna de ellas buenas Pero nada, voy a hablar de eso en el video de hoy O en el próximo, no sé Estoy terminando de arreglar mis cosas Y ya me voy a pedir una moto Para ir para Pasaí, Manila Y nos vemos allá Bueno chiquis, después que grabé para ustedes Estuve más o menos una hora viajando Para el hostel Que me... Ay Dios Estoy re cansado Mi brazo duele mucho Por el viaje O sea, fue más o menos una hora de viaje Y, o sea Se los quiero decir A la gente de Argentina Y de Brasil también Porque, o sea En Latinoamérica Va por lo menos en Argentina Que yo conozco Y en Brasil Que yo conozco Pensamos que somos pobres Pero, o sea No saben lo que es realmente ser pobre Pasé por unos lugares ahora Que realmente daban mucho miedo Y veía que realmente la gente No tenía nada O sea No me parecía peligroso Pero me daba un poco de miedo Tiene un poco de incertidumbre De lo que podría pasar Pero... O sea Nada Ya estoy acá En el hostel El cuarto es re chiquito Bueno O sea A ver Le voy a mostrar El cuarto es eso La cama Solamente La pared Y la ventana Que da para ver De la ciudad Saliendo Saliendo Pueden ver mejor Hay tipo de una Terraza Y la para ver la ciudad Pero, o sea Re chiquito Y acá Esa parte Sería tipo una recepción Y me parece que acá hay un baño Y me parece que acá hay un baño Si hay un baño Si hay un baño Un baño pequeño Un baño pequeño Y la chica que me atendió Es de Etiopia Ah Muy buena onda Me puse en el O sea Me iba a poner en otra habitación Que había más gente Y dije Pero yo compré Decía que era para una persona Así que me puse en esa Puede ser que venga otra persona Pero me imagino que no Pero como es para dormir solamente hoy En el día de hoy Está bien O sea No necesito de tanto Y nada Como conté Estoy acá esta noche Por el tema de De la casa Y Nada Estoy re cansado Estoy esperando a Rafa Que me diga Y No sé si la voy a encontrar Directamente en el MOA Si la voy a encontrar En otro lado Pero eso Voy a tratar de grabar Un poquito de la ciudad Hoy Para ustedes acá en ese blog Y Al fin Voy a grabar acá Hablando de todo Lo que tengo que hablar Voy a hacerlo El lunes Cuando esté allá En el Nuevo lugar En el No sé ni qué estoy hablando Son tantas lenguas distintas Portugués Español Inglés Voy a intentar grabar Cuando esté Allá Y muestro también Mi vida para allá Todo Va a ser muy lindo Mi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hola, amigos! Bueno, ya en el día siguiente estoy acá en el Luneta Park y nada, vine con las chicas. Se están viendo ahí unas imágenes. Es muy lindo. Era uno de los lugares que más quería venir. Acá pueden ver, tiene la bandera, de Filipinas y todo. Hay mucha gente. Hoy es domingo. Y nada, la verdad, muy lindo. Hoy hay mucha gente por ser fin de semana. Me imagino que en la semana es más tranqui. Nada, voy a volver acá. Hay otra parte para allá que todavía no sé si voy a poder ir. Pero nada, eso... Quería ir al Intramurros también, que es supuestamente cerca de acá. Pero hoy supuestamente creo que no voy a poder. Pero la verdad es muy lindo. Esta es una lucha de Atena como yo voy a poder ir a la Brampa. Es muy lindo. Tenemos una lucha de Atena como Liliana. Y muchas cosas. No hay muchas cosas. No hay muchas cosas. No hay muchas cosas. No haya nada, nada, un poco. He estado a ingratar con la provincia. Bueno amigos, como pudieron ver es muy lindo Y nada, estaba teniendo no sé si un show de aguas acá Grabe un poquito Y hay mucha gente Es tipo Palermo, domingo a la tarde O sea, mucha gente Me encantó, da para venir Y lo que más me gustó, nosotros hicimos un picnic Es que nadie viene pedir cosas, vender cosas O sea, estuvimos ahí como más de dos horas tranqui Solamente vino una señora en un momento pidiendo plata para una iglesia Y nada, o sea, pero del resto no vino en ningún momento Estuvo re bien Nada, me gustaría volver Pero no sé cuándo voy a poder, pero voy a volver No sé cuándo voy a volver